Hoy es tu primer día de clases Clases, sí ¿Y dónde vas? Hasta un mes Ella se va Bueno, estamos 7 de mayo del 2015 Y Domenica hoy inicia La Primaria Exacto Ellas van a ser buenas Sí, las mises van a ser buenas Igual como el año pasado Tengo que hacer mucho de ver Mucho, mucho Mucho, mucho Hasta 6 de ver No voy a parar Ok, mi amor, listo Eso Bueno, como dijo Domenica Hoy día es su primer día de clases Y hoy comienza la primaria Entonces estamos yéndonos Para la escuela Hoy es 7 de mayo del 2015 2015 de Domenica Comienza su primer grado Conocido como segundo grado de básica Entonces estamos rumbo para la escuela Hola Yo, este es mi primer día de clases Voy a ir a la primaria Y yo soy muy grande Tengo 5 años Y muy importante Muy bien Tengo ahí Bueno, domenica La señora Está a la espera ¿Dónde está Matías? Matías Domenica Domenica Esther, muy bien. Valeria Ramírez. Valeria Ramírez. Valerita. Valeria. Valeria Ramírez.